Yo, yo, Alesi, Alesi, B, 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 B Este es el bando coludo, pa' tú N, O, T, 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 T ¿Qué pajo, mamá? ¿Qué pajo, papá? Tú no se pique que no te metí que te guapa Hasta tus amigas que me se corten la jo' pa'ca Entonces ponte enredo que te voy a castigar con el pa' Pago Amado, dame con el palo Pues claro te doy con el pa' Pago Castigame, dame con el palo Tu esclavo quedó con el palo No hay malo, dame con el palo Tu esclavo quedó con el palo Cáctame, dame con el palo A mí me gustan las mujeres bien sueltas DJ Joe, dale mama A mí me gustan las mujeres bien sueltas Dale papi, bien sueltas DJ Joe, dale mama Papi, dame flama Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me llama Me vuelve loco tu llamada Hoy la puma no se acaba Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me llama Me vuelve loco tu llamada Hoy la puma no se acaba ¿Tú quieres mambo pelina? Vamos al mambo pelina Pelina, tu cuerpo es un plomo calde Yo me llamo a mirar, te acabaste Ya soy loco, que acabo de soltarte Y bailamos toda la noche Pelina, tu cuerpo es un plomo calde Yo me llamo a mirar, te acabo de soltarte Ya soy loco, que acabo de soltarte Y bailamos toda la noche Tu quieres mambo pelina Toco mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Si quieres mambo felina, tomo mambo felina Mi tercera vera felina, se parece a Taína La perrena es cativa, se te tira de encima El color de la misma, de allanar en la prima Quiere casar con piscina, una goma y la ruina Tú no querías reggaeton, acto a mi copia Le dedico a esta canción Tú no querías reggaeton, acto a mi copia Le dedico a esta canción En este video con lo que me plaza Corre, huye, avanza, o a tu vida le doy pausa Tengo arte, fotos y no amago De rimas, te empiezo, no sabrás lo que hago Métale, es un ruego, no hay en el asco Mentiras, impactos, en todo, sin techo Quítate, te redacto, gatos Quédate en before, cambia tu aspecto O ese prospecto, mata insectos Con su dialecto, y en el trayecto Y si salta de lecto Tra, tra, tra Torra, torra, torra Tengo una esquina que pase Torra, torra, torra Al vampiro le encanta cuando ella se suelte el pelo Tra, tra, ella va rompiendo el suelo Con su movimiento manejando a todos los ciegos Acelerate el mundo, vetele Si quiero Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás pieza, tú eres bien traviesa Y aunque te guste, que te abres sobre la mesa Canta conmigo y él me coro bailotea Torra, 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 torra Tengo una esquina que pase Torra, torra, torra Tengo, sudando Torra, torra, torra Tengo una esquina que pase Torra, torra, torra Tengo, sudan, sudan, sudan Tengo una esquina que pase Domingo y él me junta Tengo una esquina que pase Tengo una esquina que pase Tengo una esquina que pase Pégate a mi vamos a ver si te atreves Yo ando suerte buscando a que tu te sueltes Dale papi que nos fuimos al carete Dale morena que nos fuimos al carete Pégate a mi vamos a ver si te atreves Yo ando suerte buscando a que tu te sueltes Dale papi que nos fuimos al carete Ay dame Nos vamos tú y yo pa'l momoteo nena, cuando te me peguen te doy duro con la cándela Tu cintura va y dámela, dámela, si tú te vas conmigo de seguro ma y dámela Nos vamos ahora, yo quiero romir tu una noche sola, tenerte sin demora Dame pa' de hora, para comerte todo a mujer devoradora Nos vamos tú y yo pa'l momoteo nena, cuando te me peguen te doy duro con la cándela Tu cintura va y dámela, dámela, si tú te vas conmigo de seguro ma y dámela Dale morena que nos fuimos al garete, pégate a mi y vamos a ver si te atreves Yo ando suerte y buscando a que tú te sueltes Dale papi que nos fuimos al garete Dale morena que nos fuimos al garete, pégate a mi y vamos a ver si te atreves Yo ando suerte y buscando a que tú te sueltes Dale papi que nos fuimos al garete Suelta tu cintura, mami está bien dura, dale mami a ruña, sé que estás soltera y no disimula. Suelta tu cintura, mami está bien dura, sé que estás soltera y no disimula. Mi figura con soltura, me pides calentadura, esta noche estás segura, que te voy a tirar la tuya porque mami estás dura. Me gusta tu figura, me lleva a la locura sin duda, me compres y no lo haces ninguna, tú me llevas en un pie de la altura. Mi morena me modela desnuda, ella sabe que contigo te asegura. Mami vamos a ser el secreto, se dice que el gobierno, hasta poder, hasta poder, hasta poder volver a morir. Mami vamos a ser el secreto, se dice que el gobierno, hasta poder, hasta poder volver a morir. Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me llama, me vuelve loco tu llamada, hoy la fuma no se acaba. Mujeres, maniando, a mi celular la hecha mano, enrolando, me hacen moñando, tranquilo quieto fumando. Mujeres, maniando, a mi celular la hecha mano, enrolando, me hacen moñando, tranquilo quieto fumando. Mujeres, maniando, a mi celular la hecha mano, enrolando, me hacen moñando, tranquilo quieto fumando. Yo soy tu gato, tú eres mi gata, mami, envuélvete Yo soy tu gato, tú eres mi gata, mami, envuélvete Yo soy tu gato, te tira, mami, envuélvete